Abuelo, ¿y ese libro que tenés en la mano? ¿Qué es? Pues, debo decirte, nieto, que yo me siento muy orgulloso de haber podido sacar adelante mis ocho hijos. Además, este libro de poesía, denominado Un Alto en el Camino, ya tiene 16 años de haberse editado, que va a leer un poemita de los que figuran allí, leído. Se llama Hay Dolor. No puedo negarlo que de carne y hueso soy, y por eso al dolor tanto le temo. Y es que el dolor me duele intensamente porque parece que estoy hecho de una mezcla de espuma y terciopelo. Pero el dolor que más me duele y siento es el dolor que penetra mi piel, hasta encontrar, no sé, tal vez el corazón, el alma o el cerebro, donde realmente se siente la tristeza. Por eso soy tan cobarde ante el dolor, que no entiendo cómo después de oír tu voz, la alegría me duela. Y al verte y sentir tu calor, también me duela. Me duele tu presencia, me duelen mis ensueños, me duelen tus caricias, me duele tanto que vivir me duela. Y sobre todo, me duele el dolor que me implica la certeza de saber que el dolor seguirá hasta que me muera, porque es sólo al morir que el dolor cesa. Este libro fue editado, como te comenté, en el año 1996, y el prologista fue el doctor Evelio Ramírez Martínez. El presentador del libro, un señor de la CEDA, de apellido Acedero. La edición fue de 2.000 libros. No quedaron en las librerías y se agotaron. Yo los vendí todos, pero me demoré como 5 años.